Una madre cristiana de tres hijas era muy cuidadosa con sus hijas. En su casa solo entraban los que ella consideraba que debían entrar y también ellas hablaban con quien su madre consideraba que era necesario que hablaran. Y asimismo, la hija de 16 años, la menor, comenzó a soñarse con un joven. Un joven muy hermoso, el cual le sonreía, le decía que era muy hermosa y una de esas noches, él en medio del sueño le dijo, despierta porque voy a estar esperándote en la ventana. Al despertar, ella que vivía en una habitación aparte, dormía en una habitación aparte, perdón, se despierta y va a la ventana y encuentra a este hermoso joven que empieza a alagarla y a hacerle poemas relacionados con ella y con la luna y la madre comienza a ver que esta joven se sentía últimamente cansada, sin energía, desobediente, se iba en disputas con sus hermanas por cualquier cosa y la madre comenzó a pedirle al señor que le iluminara qué le estaba pasando porque su hija no se comportaba así. Habían pasado aproximadamente nueve días cuando su madre se despierta en medio de la noche y algo le dice que vaya por el patio, es decir, por el jardín de la casa para que observara con quién estaba hablando su hija. Al salir encuentra que el joven de la cintura para arriba tenía una camisa y tenía una cara normal de un joven de aproximadamente 18 años, pero de la cintura para abajo tenía las patas de cabra, teniendo en cuenta que era un fauno. La madre dijo, Ave María Purísima, y el fauno se va corriendo de nuevo y entra al bosque. Entonces la madre se le acerca y le dice quién era ese muchacho y ella le dice, bueno, primero me soñé con él y después él vino a encontrarme con la ventana. Cuando la muchacha ve que su amado tenía patas de cabra, entonces comenzó a llorar y le pidió perdón a la madre porque empezó a hablar con él a medianoche sin decirle nada y efectivamente esa misma noche el supuesto fauno que realmente era un demonio se la iba a llevar a ella al bosque para convertirla en bruja y llevarla hacia otro pueblo. Esto es un cuento tomado de los cuentos de Schmitt, de Christoph von Schmitt. Es un cuento en alemán que me pareció bastante interesante y yo los traje para que ustedes lo escucharan. Yo lo leí en alemán y lo traduje porque me pareció muy interesante por tres razones. Primero, los sueños, que nosotros muchas veces nos soñamos con cosas que nos quieren venir, en este caso de los sueños húmedos, de los sucubos, de los íncubos que penetran en los sueños de las personas y muchos lo consideran como algo normal. Señores, nosotros tenemos que bendecir nuestras habitaciones y tenemos que, antes de dormirse, pedirle al Señor o a la Virgen María por su intercesión que vele por nuestros sueños. Porque sí es cierto que hay personas que se sueñan con otros y se los encuentran. Y sí es cierto que hay demonios que preparan a las personas en los sueños para influenciarlas a hacer cosas o así mismo para juntarse con ellos. Yo estuve investigando esto acerca del fauno que algunos dicen que es una mitología. No es una mitología. Hay otras criaturas también donde supuestamente los seres humanos que tenían mitad ovejo o mitad cabra o mitad cualquier cosa o mitad caballo, por ejemplo, en este caso de los cuadrúpedos, y que se le acercaban a las personas, se sabía que eran demonios porque ellos venían en muchas ocasiones a dar mensajes y a comportarse de una manera para inducir al mal. Por eso cuando en este canal hablamos acerca de inspiraciones, que los ángeles nos dan inspiraciones para lo bueno y los demonios nos dan inspiraciones para lo malo, se ha sabido que muchas de esas figuras míticas realmente a veces eran siluetas, no eran cosas reales. De hecho, yo leyendo algunos libros de exorcistas que hablan de eso, que no necesariamente se van a presentar como algo tangible que tú puedas tocar, pero en otras ocasiones sí, son animales que los demonios los toman para en esos animales poner la forma de una persona, el rostro de una persona y de esa manera poder conquistar a las personas. Cuando dicen esta historia que ella no permitía que todo el mundo entrara a su casa y que no permitía que ella hablara con todo el mundo, ahí se habla de la exageración también de encerrar a los niños. ¿Por qué el Señor permitió que este demonio se acercara a esta niña? Y de esa manera, si al final la misma madre no invocara el nombre de Dios, la iba a perder porque nosotros también debemos ser de una manera flexible, porque el peligro está donde quiera. Hay madres que crían a sus hijas de una forma muy estricta, exageran en esto y estas muchachas cuando salen de su casa se pierden y son inducidas a hacer lo que sea porque no conocen la malicia que hay en el mundo y asimismo se sueñan con personajes extraños que posteriormente se encuentran con ellos y no sabemos si se van a dejar convencer. Claro que uno también a sus hijos le debe poner límites, le debe aconsejar, le debe poner reglas porque imagínese usted que en una casa entre y salga el que quiera. No, estamos hablando acerca de las exageraciones. Que uno dice por esa puerta solamente entra el que yo quiero. Está bien, esa es su casa, esa es su puerta. Pero entonces si las aíslas del mundo y no conocen más que a ustedes y el alrededor de ustedes no saben si otras personas también las intenciones que tendrán y le puedan afectar. El fauno en este caso decía que habían pasado nueve días y le estaba convenciendo y le hacía poemas y palabras bonitas para llevársela. En esta historia también nos relata de las intenciones que nosotros debemos discernir. Cuando la gente se nos acerca, ¿qué es lo que quiere de ti? ¿Cuáles son las intenciones que quiere? Porque yo no lo veo esta historia como algo meramente fantasioso. Eso puede pasar. Sí puede pasar que usted se sueñe con un demonio y que él se le acerque a usted de manera deforme y lo convenza. ¿Por qué ha sucedido? De hecho, Santa Teresa de Jesús dice que ella misma hablaba con las monjas en el comento y les decía si alguien se le acerca y tiene una deformidad no estamos hablando física de la persona sino que tiene cuernos, que tiene un rabo, que tiene un pelo que le sale de manera extraña. Que usted entienda que su presencia le está incomodando invoca el nombre de Jesús y ahí se va a dar cuenta que eso va a correr. De hecho, una amiga mía me contó que cuando ella estaba embarazada había una mujer, una señora que de forma muy extraña la visitaba a su casa y se volvió de un día para otro cuando supo que estaba embarazada muy amigable. Cuando la madre de mi amiga llega a la casa se le dice yo creo que ese es una bruja. La próxima vez que ella entra a tu casa invoca al nombre de María di corazón de María hacer la salvación del alma mía. Cuando esa mujer entró a la casa y mi amiga dijo corazón de María hacer la salvación del alma mía esa mujer salió corriendo de esa casa que eso fue algo extraño porque no había razón para que ella saliera corriendo solo por invocar el nombre de María. O sea que son de las cosas que uno se da cuenta que tienen algo de sobrenatural y cuántas personas pudieran evitar hasta su propia muerte si invocaran el nombre de Jesús si invocaran al Espíritu Santo o hasta un santo no estamos hablando de santería sino en este caso de intercesión real porque el Señor toma esos fuegos toma de los santos para nuestra protección y para nuestra salvación. Aconseguemos a nuestros hijos a comportarse de una manera prudente. Usted no va a dejar de hablar con las personas porque todos somos hijos de Dios pero sí tiene que saber con quién va a hablar y las intenciones que tiene porque en este mundo hay mucha gente mala. Que el Señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro y los salve.